Este curso sirve para generar ese lazo entre las diferentes regiones y poder establecer también lineamientos de trabajo en relación a la gestión de los espacios de simulación y la incorporación de la simulación clínica en los ámbitos de las universidades, contribuir en la inserción curricular y por qué no también lo que tiene que ver con la formación de los docentes en base a la simulación clínica, que hoy es una herramienta sumamente de importancia, que se evidencia a medida que pasan los meses y los años y que dejó, sin lugar a duda, la pandemia dejó de velar esto, más allá que lo veníamos trabajando hace varios años, pero ahora no hay duda alguna de que la docencia en el área de la salud tiene que ver con poder trabajar desde el ámbito de la simulación en las diferentes áreas de salud. ¡Gracias!